Un perro nace Y adentro de cada corazón Nos mira hasta amarrado Con cables de la mente Cuando te amo Lo recuerdo y lo he traslado Y cada vez me arranca Un pedazo de muerte Un perro nace Y adentro cada quien asco yo Me llevo una ventana Y veo como es Tiene la sangre por afuera como yo Quiero usar el vidrio para estar con él Y yo Me llevo de... Ni supiera como jurar de la vida Pero para los sueños no hay medicina Creo que su ladrido es la luz de los espejos En cada espejo cabe entre reflejos míos En el ladrido va amarrado tu recuerdo Como un barco amarrado al mar Otro al destino Y yo... 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 Gracias por ver el video.